Buenas y bienvenidos gentecita linda de youtube a un vídeo más después de tanto tiempo la verdad que ya no sé cuánto tiempo llevo sin subir vídeo más de un mes seguro ahora lo revisaré pero bueno volvemos después de mucho y nada esto va a ser más que nada un vídeo informativo mientras jugamos unas partidas de skywars pasaron bastantes cositas en lo que fui ok así que nada les comento para los que quieran estar informados de lo que va a pasar próximamente en el canal ok así que nada vamos a empezar la partida y ya les voy comentando un poco bajo el volumen y está mejor no bueno y qué pasó Fran no sé por qué te fuiste uh tengo mal esto pero bueno básicamente estuve con otro proyecto estuve trabajando bastante y ganando un golpe de dinero porque bueno realmente necesitaba y nada en fin pasaron bastantes cositas y ahora sigo trabajando pero un poco más calmado entonces se le puedo dedicar un poco más de tiempo a esto de youtube y nada gente quiero que sepan que va a volver el minecraft hardcore obviamente va a volver el reto que no lo cumplí todavía de hacer el beacon de negra y del minecraft hardcore por supuesto que va a volver no les cabe duda de ello vuelvo a una sección en donde voy a crear una sección en donde voy a hablar de diversos temas políticos sociales más o menos de todo jugando skywars hoy para que lo sepan y nada perdonen que estuve no murió este y nada es como hacer como una sección de charla en skywars hijo de mil puta está re pesado ese tío y nada se va perdón que estoy súper concentrado por eso me quedé callado se va a basar en eso no en hablar de muchas cosas ok estoy súper concentrado en esta partida nada se va a basar en eso básicamente hablar de lo que esté pasando en la actualidad como saben yo soy argentino un país bastante conflictivo socialmente más que nada no hay guerra ni nada pero si saben que hay una grieta muy grande entre posiciones ideológicas así que podemos hablar de esas cositas y nada voy a decir con la serie de siempre ganamos esta partida voy a intentar obviamente ganar cuando juegue y eso entonces minecraft hardcore skywars charlando de temas políticos ok y qué más qué más qué más bueno quizás alguna que otra serie con amigos y tengo que volver con palworld así que bueno eso quizás no sea ya quizás sea un poco más adelante en unas semanas pero nada que voy a volver a furgo en el canal vamos a estar subiendo un montón de contenido tiene que seguir el one block así que nada era simplemente para avisarles todo lo que va a ir pasando en el canal y nada gente vamos a terminar esta partida porque la idea era que sea algo rápido y por acá lo dejamos ok así que vamos a ver si nos morimos o qué pasa voy a dar flecha al bochito se murió si podemos ir hasta el medio vamos a intentar tirar obviamente es de la mística el tipo se cayó sí tengo bloques tengo bloques así que nada saben entonces lo repito de nuevo minecraft hardcore obviamente el one block quizás alguna que otra serie con amigos no lo sé alguna idea creo que tengo nueva todavía no la voy a anunciar pero también algún que otro edito así especial puede que salga y un poquito más vamos te voy a volver a meter con todo el canal y los que les gusta este tipo de contenido si les gusta apóyenlo denle su like compártanlo la verdad que me ayudan muchísimo cada like es valorado super valorado uff este tipo tiene punch que asco que maldito asco bueno ya te voy a responder no tengo paga de piedra lo voy a perder obviamente dios que saca nada gg nada gente espero que les haya gustado mucho este video me como quedé lleno de flechas es eso básicamente se vuelve a activar el canal así que ya saben que si tienen ganas de consumir más mi contenido de enterarse de las nuevas cosas que se vienen estén atentos porque ya voy a ir informando y bueno ya verán unos videos en el canal seguramente si van a hacer W2T también algo de skywars más como retos y cosas así así que voy a ir viendo también quiero hacer quiero dar Hytale novedades de Hytale y cosas así nada gente es porque se ha gustado mucho este videito medio corto nos vemos en el próximo hasta otra